Es el nuevo estilo pa' que todo el mundo baila Sacon, saco, si contigo quiero bailar Sacon, saco, que llevo el ritmo para rumbear Sacon, saco, si contigo quiero bailar Sacon, saco, que traigo el ritmo para rumbear Saconza, 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 saconza Saconza, si contigo quiero bailar Saconza, que traje el ritmo para rumbear Saconza, si contigo quiero bailar Saconza, que llego el ritmo para rumbear Saconza, saconza Saconza, saconza Saconza, saconza, saconza Que bonito estás orando Preparése todo el mundo y vamos todos a gozarlo Saconza, saconza, si contigo quiero bailar Saconza, que llego el ritmo para rumbear Saconza, saconza, si contigo quiero bailar Saconza, que traje el ritmo para rumbear Saconza, saconza Saconza, saconza Saconza Saconza, 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 si contigo quiero bailar Saconza, saconza, si contigo quiero bailar Saconza, que llego el ritmo para rumbear Saconza, saconza, si contigo quiero bailar Saconza, saconza, saconza Saconza, saconza que traje el ritmo para rumbear Saconza, saconza que lo muevan de arriba, saco, 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 Que lo muevan de lado, saco saque, que lo muevan para arriba, saco saque, que lo muevan para abajo, saco saque, que lo muevan de frente, saco saque, que lo muevan de lado Arriba, arriba, abajo, abajo Al lado, al otro, así Me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal Que aburrida Me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, no tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal La abuela me llama, y no le respondo, si tocan a la puerta, no le abro yo Todos viven diciendo, que soy chica mala, que no tengo clase, la vida no es fácil, válgame Dios Me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, no tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal Muy mal Muy mal Muy mal Sabor Me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, no tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal Salgo pa' la calle, salgo pa' la calle, salgo pa' la calle, para ver si olvido, todos los enojos del día de hoy Me endulzo la vida, con un caramelo, y los bolsillos de desilusión Quisiera vaciarlos, de un solo golpe, y botar de una vez, toda la atención Me siento sola, me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, no tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal Me siento sola, estoy aburrida, prendo la radio, hoy no es un día, no tengo plata para gastar, y todo me da vuelta, me siento mal Todo me da vueltas, me siento mal Muy mal ¡Mal! ¡Sabor! ¡Qué aburrida! Oye muchachito, tú me estás matando ¡Sabor! Oye muchachito, tú me estás matando Con tu amor, papito, tú me tienes loca Oye muchachito, tu corazón sí Con tu amor, papito, tú me tienes loca Oye muchachito, tú me tienes loca Oye muchachito, tú me tienes loca Oye muchachito, tu corazón sí Con tu amor, papito, tú me tienes loca Oye muchachito, tú me tienes loca Oye muchachito, tú me tienes loca Pero pura verdad, papito lindo, te digo que es mi realidad Me estoy muriendo y es que no se me va Dímelo, muchachito, tú me tienes loca Dímelo, muchachito Papito, 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 tú me tienes loca Oye muchachito, tú me tienes loca Tu caminacito, tú me tienes loca Yo quiero mambo Dame mi mambo Dame mi mambo Dame mi mambo Dime que me estoy muriendo Pero mambo Me tienes loca Dame mi mambo Dime cómo estoy Dame mi mambo Dame mi mambo Yo quiero mambo Pero mambo Me tienes loca Dame mi mambo Oye muchachito Sí Oye muchachito, tú me estás matando Oye muchachito, tu corazón brinco Muchachito Quiero mambo Dame mi mambo Dame mi mambo Mira que me muero Quiero mambo Yo quiero mambo Dame mambo Mira cómo estoy Quiero mambo Quiero mambo Dame mambo Dame mambo Quiero mambo Quiero mambo Dame mambo Dame mambo Hoy muchachito, tú me estás matando Me trato de olvidar Y solo consigo alimentar Ese amor que digo que duró Y que no es verdad Dije que olvidé Que no me hace falta tu querer Y en el fondo sé Que eso no es verdad Y que va Y que va Y que va Y que va Si a fin de cuentas No te puedo olvidar Oh Y que va Y que va Si a fin de cuentas No te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo Tus caricias Y tus besos Y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo Tú y es tan grande Y es tan grande enloqueciendo Que no te puedo olvidar 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 Ay no Y que va Y que va Y que va Si a fin de cuentas No te puedo olvidar Y que va Y que va Si a fin de cuentas No te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo Tus caricias Y tus besos Y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo Y es tan grande enloqueciendo Que no te puedo olvidar 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 Ay no, 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 que no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que va! ¡No, no! ¡Que va! ¡No, no, no! ¡Que no te puedo olvidar! ¡Que no te puedo olvidar! Y es tan grande lo que siento que no te voy a olvidar ¡Que no te puedo olvidar! ¡Que no te puedo olvidar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dímelo de miedo! ¡Tócame ese marco! ¡Sólo de mí éramos dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Sabor! Viejo mar, ¿por qué se fue? Dime dónde se marchó ¡Que en la proa de mi barca va llorando un corazón ¡Sólo de mí éramos dos! ¡Enamorados tú y yo! ¡Sabor! 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 Lo tuve que dejar amándolo, lo tuve que dejar amándolo Él no me comprendía Pero mi mente lo recuerda, pero mi mente lo recuerda De noche también de día Lo tuve que dejar amándolo, lo tuve que dejar amándolo Hoy mi vida llora de tristeza Todavía amo a ese hombre, todavía amo a ese hombre Pero ya nada puedo hacer Y yo tuve que dejarlo, con valor en el alma Pero no puedo olvidarlo, pero mi vida no puedo arrancarlo Amándolo, soñándolo, queriéndolo, con valor en el alma Diciéndolo, amándolo, soñándolo Pero no puedo olvidarlo, desciéndolo, con valor en el alma Amándolo Sabor Ay Tuve que dejarlo amándolo, pero no puedo olvidarlo Tuve que dejarlo amándolo, pero no puedo olvidarlo Y yo tuve que dejarlo, con valor en el alma Y yo tuve que dejarlo, con valor en el alma Tuve que dejarlo, no puedo olvidarlo Tuve que dejarlo, no puedo arrancarlo Y yo tuve que dejarlo, amándolo Y yo tuve que dejarlo, como amor en el alma Y yo tuve que dejarlo, con valor en el alma Pero no puedo olvidarlo, jamándolo La no puedo arrancarlo, pero no puedo olvidarlo Pero no puedo olvidarlo, jamándolo La no puedo arrancarlo, jamándolo ¡Sabor! ¡Ay! ¡Sabor! 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 Y ahora tienes todo un perdón y te olvidé nuestro tiempo. Pero es muy tarde porque en mi vida hay otro amor. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí. Me dejaste cuando más necesité de ti. Y ahora vuelves a buscarme porque sabes bien, nadie puede amarte como yo te amé. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí. Me dejaste cuando más necesité de ti. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir. Yo vivía solamente para ti. ¡Ay! 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 ¡Sabor! ¡Ay! 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 darme de tu amor por mí Una tarde te marchaste mi alegría te robaste No me inflamas en lo mucho que me hacía sufrir Mi cariño rechazaste y ahora vuelves a buscarme Pero ya es muy tarde Dime que no Dime que no Si mires lo que miro Te vivo si mi amor Te vivo Me tomas los sentidos Déjame echar el destino Tiembla mi corazón Pasará toda mi vida Viviéndola por ti Sería fantástico entre ella Pero quita dura Imagínate la fuerza de mi amor por ti Llueve dentro de mí Dentro de mí Yo por tu amor Vivo soñando Yo por tu amor Vivo si estás Te quiero tener Como lluvia que me cae Yo por tu amor Vivo esperando Que cualquier día Vengas aquí Llegaré de mí Tus despachos con mi amor Yo vivo Yo vivo Yo vivo Porque tocas mi alma Soy una estrella opaca Que busca brillo en ti Pasaría toda mi vida Viviéndola por ti Sería fantástico entregarte mi tendura Imagínate la fuerza de mi amor por ti Llueve dentro de mí Yo por tu amor Yo por tu amor Vivo soñando Yo por tu amor Vivo si estás Te quiero tener Como lluvia que me cae Yo por tu amor Vivo esperando Que cualquier día Que cualquier día Vengas aquí Llenaré de mí Tus despachos con mi amor Llenaré de mí Tus despachos con mi amor Con mi amor Y mi vida Y mi vida corre Al lado de ti Corre muy cerca de ti De ti Y me llueve adentro Muy dentro de mí Yo por tu amor Vivo soñando Yo por tu amor Vivo si estás Llenaré de mí Tus despachos con mi amor Yo vivo Yo vivo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Ay, rico papi! ¡Ay, rico! Sucede que muchas veces el corazón te duele Si has querido sin suerte, que mucho Tú estás aparte de un recuerdo vivido Del amor que tú dejaste Te tocará la puerta De tu alma vacía Te llenará el momento con nuevas fantasías Yo tengo el corazón vacante Yo vuelvo puesto para amarte Yo tengo el corazón vacante Yo tengo un puesto para amarte Suave, suave ¡Sabor! No quiero llegar a tu puerto Con el corazón herido por viejos recuerdos Ahora llenaré el vacío Esplenaré otro sueño para llenar tu puesto Te tocará la puerta de tu alma vacía Te llenará el momento con nuevas fantasías Yo tengo el corazón vacante Yo vuelvo puesto para amarte Yo tengo el corazón vacante Yo vuelvo puesto para amarte Eh, 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 eh Vacante, perdido, herido, amante, que sueña por siempre Amante, es tuyo, a siempre, herido, vacante Corazocito, sabor Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón Llegaste con la noche otra vez, con tu disfraz de luna enamorada Igual que siempre te esperé, como noche que se enciende en tu mirada Tu boca era una estrella que atrapé, y me estrellé en ella con mis besos Y rienda suelta a todos mis sueños, cuando vino el sol y te volviste ayer Ay tú, mi deseo cumplido, tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos, la puerta de mi vida, voz de mi corazón Ay tú, mi deseo cumplido, tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos, la puerta de mi vida, voz de mi corazón Te salvo Ay Música Te fuiste en silencio otra vez, marcaste con tus huellas mi esperanza La sombra del recuerdo yo guardé Mientras llega la noche y regresas a casa Tu boca era una estrella que atrapé otra vez Y me estrellé en ella con mis besos Y rienda suelta a todos mis sueños, cuando vino el sol y te volviste ayer Ay tú, mi deseo cumplido, tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos, la puerta de mi vida, voz de mi corazón Ay Ay tú, mi deseo cumplido, tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos, la puerta de mi vida, voz de mi corazón Música ¡Otra vez!